Y 210 años después de haber nacido, tan como lo ha dicho el hermano Soto Jiménez, Duarte está entre nosotros. Duarte guía nuestros pasos, nos orienta y nos traza la pauta a los líderes políticos de la República Dominicana de cómo mejor defender nuestra identidad y nuestra existencia como pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque después de Duarte, la República Dominicana tenía que pasar por múltiples vicisitudes. 17 años después de haberse proclamado la independencia de la República, la soberanía nacional fue eclipsada y tuvo que producirse la restauración de la República para que en 1865 pudiésemos guisar de nuevo la bandera tricolor y considerarnos como dominicanos. Aún en la cualidad, nosotros como dominicanos nos sentimos amenazados en lo que concierne a nuestra existencia como nación y a la perpetuación de nuestra identidad nacional. Desde fuera, se nos ha querido obligar a asumir normas, valores y principios que son contrarios a lo que tenemos en la República Dominicana. No quieren decir quién es dominicano y quién no es dominicano. Y nosotros decimos que dominicano es todo aquel que nace en el territorio de la República Dominicana de padre y madre dominicana. El dominicano es aquel que aunque nace en territorio extranjero, es hijo de padre y madre dominicana. Pero que no es dominicano, el que habiendo nacido en territorio dominicano, es sin embargo hijo de padres que tienen un estatus migratorio irregular en el territorio de la República Dominicana. Y hemos rechazado enérgicamente cuando organismos internacionales nos exigen modificar la constitución de la República para establecer que también son dominicanos los que nacen de padres extranjeros en condiciones migratorias y ejemplares. Y nosotros hemos dicho que eso es una afrenta, eso es un irrespeto que nosotros en la República Dominicana jamás vamos a aceptar.